Estoy enfermo de amor, estoy así porque hoy tengo miedo a perderte, amor. Amor, 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 estoy enfermo de amor, te llevo por donde voy, tuyo es mi pensamiento, amor, amor, amor. Amo, tenerte yo sueño, con ser tu dueño, tu dueño en forma total. Amor, estoy enfermo de amor, celoso vivo por vos, todo mi cuerpo pide de ti, de ti, amor. Hoy es tan grande mi amor por ti, que siento una desesperación constante por tenerte a mi lado. Si hasta me he convertido en el más egoísta de los hombres, pues no quisiera que nadie disfrute de tu sonrisa, de tu mirada o tus palabras, como lo hago yo. Amor, tenerte yo sueño, con ser tu dueño, tu dueño en forma total. Estoy enfermo de amor, celoso vivo por vos, todo mi cuerpo pide de ti, de ti, amor. De ti, de ti, amor, de ti, de ti, amor.